Concesionarios de transporte público rechazan otorgar descuentos a estudiantes como marca la nueva ley en la materia. Comerciantes de mercados públicos presentarán a los candidatos una propuesta para que se construyan estacionamientos en esos centros de abasto. Pues ahora sí que el proyecto del comercio de los mercados siempre ha sido este, se lo estamos proponiendo y se lo vamos a proponer a los candidatos, ahorita a las presidencias municipales. Quedaron registrados ya todos los candidatos a las presidencias municipales, le diremos quienes son. Millones de personas festejan este día a las madres de familia.